Tutorial de trading para principiantes. Si estás empezando y esto te suena a chino, literalmente, ¿no entiendes esto? No te preocupes por ello, que hoy te voy a enseñar lo básico del trading, es decir, a entender el gráfico, qué son soportes, resistencias, las tendencias, para que puedas empezar a practicar y saber por qué el precio se mueve como se mueve y zonas que podían ser interesantes para hacer una compra o para hacer una venta. El trading es el arte de quitarle el dinero a los demás de forma legal, claramente, o de que te lo quiten a ti. Intentemos evitar esto último, ¿verdad? Para analizar vamos a utilizar lo que viene a ser TradingView, que es el programa este que estáis viendo en pantalla. Yo os dejo el link en primera línea de la descripción. Esto es para ver los gráficos y poder analizar. Y si tú quieres hacer trading o comprar y vender donde yo suelo operar, que sabéis que es en BingX o BingX, este, este que aparece por aquí, también te dejo el link en la descripción. Si tú quieres registrarte en ese exchange, ya que es una pasada el exchange. Yo estoy muy contento con él, la verdad. Vamos a empezar con lo que viene a ser el gráfico. ¿Cómo se interpreta el gráfico? ¿Qué es esto? No entiendo, tío. ¿Qué son estas cosas rojas y verdes? Y me lío. Estos simplemente son velas japonesas. El gráfico que nosotros utilizamos para hacer trading es un gráfico de velas japonesas, ¿vale? Funcionan de la siguiente manera, muy sencillito. Como veis, tenemos dos velas, dos tipos de velas. Una vela, una vela roja y una vela verde, ¿no? Y velas, tanto rojas como verdes, que tienen como una especie de mechita por arriba o por abajo, tanto las verdes como las rojas. Vamos a explicar cómo funciona una vela para que tú puedas saber cómo se está moviendo el precio. Sabéis que el precio nos aparece aquí, en el programa este, o en la parte de aquí. Mirad, para entender esto, aquí tenemos el gráfico. Aquí nos pone el par, es decir, Bitcoin contra el dólar. Este es el precio de Bitcoin en referencia a los dólares, ¿vale? Y esto que pone una D es el gráfico diario, es decir, cada vela de estas que veis tiene la información de un día completo. Si nosotros ponemos aquí, veis que pone 4 horas, 3 horas, 2 horas, depende del que elijamos, cada vela tendrá la información de una hora, cada vela tendrá la información de dos horas, dependiendo del gráfico que queramos ver, ¿vale? Entonces podemos decir que una vela de un día, dentro, por ejemplo, tiene 24 velas de una hora, ¿vale? Porque el día tiene 24 horas, una vela de un día, que lleva la información de todo un día. Si la decomponemos, si bajamos a un gráfico de una hora, podremos ver las 24 velas que hay dentro de una de las velas de un día, ¿no? Podemos decirlo así. Pero, ¿cómo funciona una vela? Vamos a entenderlo. Bien, vamos a explicarlo sencillo. Tenemos dos tipos de velas, eso lo hemos dicho, ¿cierto? Vela verde, vela positiva, vela roja, vela negativa. Hay gente que utiliza otros colores, pero da igual, estos son los básicos, ¿no? La verde positiva, roja negativa. Pero, ¿cómo funcionan? Porque ambas tienen dos cosas, ¿no? El cuerpo de la vela, que es el rectángulo este que veis, y las mechas, que pueden estar por arriba o por abajo de la vela. Ambas lo tienen, ¿vale? El cuerpo y las mechas. ¿Qué hace cada cosa? Es muy sencillo. Imaginaros que son velas de una hora. Es decir, cada vela recoge el gráfico, recoge el precio o la información de una hora, ¿no? De lo que ha pasado en una hora. Vamos a verlo así. La parte baja del cuerpo de la vela, que es el rectángulo, esta de aquí, del rectángulo, esto de aquí, pim, es el precio de apertura. Es decir, el precio a el que empieza esa vela. Son las 6 de la tarde. Ha terminado la vela anterior y se abre justo esta, a las 6 de la tarde. El precio empieza aquí, ¿vale? Llega a las 7 de la tarde, que termina la vela de la hora, se cierra, ¿vale? Se cierra la vela horaria. Que esto es una vela de una hora, recordadlo, lo hemos dicho. Y esto nos marca el precio de cierre, la parte alta del rectángulo. Imaginaros que empieza a 36 dólares. No lo sé. Imaginaros que es una criptomoneda, que ahora mismo vale 36 dólares, y esta vela empieza en 36 dólares. Y cuando acaba la hora, cierra en 37 dólares. ¿Vale? 6 de la tarde, empieza la vela, aquí. 7 de la tarde, ha terminado la vela y se queda aquí, pim, el precio. Eso es lo que indica el cuerpo de una vela positiva. ¿Pero qué hacen las mechas? Es decir, esto no tengo ni idea, tío. Me suena a velas japonesas. Es verdad que son japonesas, porque me suena a japonés. No lo entiendo. No te preocupes que lo vas a entender. El japonés no, ¿eh? Pero las velas sí. Vale, ¿qué hacen las mechas? Las mechas nos indican el precio mínimo, el precio mínimo al que ha llegado esa vela. Vale, el precio mínimo al que ha llegado esa vela y la parte alta de la mecha nos indica el precio... Bueno, vamos a ponerle un P más, ¿no? El precio máximo al que ha llegado esa vela. Es muy sencillo de entender. Son las 6 de la tarde, ¿vale? Se abre la vela nueva, que es hasta una vela de una hora, ¿vale? Las 6 de la tarde y estamos aquí. A las 6 y cuarto el precio se ha caído. A las 6 y cuarto estamos aquí abajo. El precio ha bajado de 36 dólares y estamos en este punto. Imaginaos. Pero a las 6 y media hemos vuelto aquí. Lo que se quedaría es una mecha por debajo de la vela. ¿Me explico? Se vería así. El precio a las 6 y cuarto ha caído, pero a las 6 y media ha vuelto a subir y se vería una mecha por debajo. A las 7 menos cuarto, que quedan 15 minutos aún para que cierre el precio, está aquí arriba. El precio ha subido hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? 7 menos cuarto ha subido hasta aquí arriba. En ese momento de las 7 menos cuarto, esa vela horaria, por si os interesa, se estaría viendo así, con la mecha por debajo que ha dejado. La subida hacia arriba. ¿Vale? La vela en la zona máxima esa. Hacia abajo. Y se vería algo así. Porque el precio estaría aquí arriba. Es decir, primero a las 6 aquí. 6 y cuarto aquí. 6 y media ha vuelto aquí. Y ha dejado una mecha. Y a las 7 menos cuarto, aquí arriba el precio. Pero a las 7, de 7 menos cuarto a 7, el precio ha vuelto a caer y ha llegado al precio de cierre donde termina. Entonces, por eso se queda esta mecha por debajo y esa mecha por arriba. Creo que se entiende, ¿verdad? Porque el precio ha estado ahí, pero a la hora del cierre y de la apertura ya no... O sea, a la hora de la apertura y del cierre no lo estaba. Ahora voy a poner algún ejemplo. Es una vela horaria. Si fuese una vela diaria, pues funciona exactamente igual. Lo que pasa es que hemos dicho la información dentro de una hora, pero después si es de un día, de un día. Ya está. Ahora, la vela negativa. ¿Cómo funciona una vela negativa? La única diferencia es esta. En la vela negativa, el precio de apertura es la parte alta del cuerpo, ¿vale? Precio de apertura. La parte alta del cuerpo, del rectángulo, es el precio de apertura. La parte baja es el precio de cierre. Y esto, lo mismo. Parte baja es el precio mínimo que ha alcanzado el precio durante esa vela. Y esto es el precio máximo que ha alcanzado la vela. Es muy sencillo. Tener en cuenta que una vela de un día, por ejemplo, pues si nosotros cambiamos de un día a un gráfico de una hora, pues podremos ver el mismo movimiento del precio, pero más ampliado. En el sentido de, dentro de una vela de un día, podrás ver, si bajas a una hora, 24 velas de una hora que te enseñarán cómo se ha movido el precio durante ese día. Sin embargo, si tú cambias a un diario, pues simplemente vas a ver una vela con la mecha por arriba, por abajo y el culo que es el cuerpo. Ya está. Para enseñaros cómo se mueve una vela, os puedo poner un gráfico de un minuto. Estos son velas de un minuto, es decir, cada minuto se abre y se cierra una vela nueva. Gráfico de Bitcoin, vela de un minuto. Aquí lo estáis viendo. Aquí pone el tiempo que queda para que se cierre esa vela, ¿vale? 4 segundos, mirad, acaba la vela ahí. ¿Veis? Y se abre la siguiente vela. Estáis viendo que se acaba de abrir la siguiente vela. Ahora que lo podáis ver. Se acaba de abrir la siguiente vela. Empieza de arriba a abajo por lo que se pone roja. Cae, cae el precio. ¿Veis cómo recupera? Cuando empieza a recuperar el precio, deja la mecha por abajo. Ahora cambia, se vuelve verde porque del precio de apertura estás arriba. Vamos a ver. Ahora retrocede dejando mecha por arriba. Lo estáis viendo. Las velas de un minuto, tened en cuenta que son mucho más volátiles. Es decir, se mueven mucho más que una vela diaria. Es normal, ¿vale? Es normal. ¿Veis que ahora sigue, sigue, sigue? Y cuando termine la vela, veremos dónde ha quedado. Si la vela cierra por encima del precio de apertura, quedará la vela verde. Si la vela cierra por debajo del precio de apertura, quedará una vela roja, ¿vale? ¿Veis cómo sigue subiendo? Sigue subiendo. Sigue. Vale, 5 segundos, 4. Vamos a ver cómo cierra esta. Y ahí tenéis el cierre. ¿Veis? Se cierra la vela y se abre. Si esto es gráfico de un minuto, en gráfico de una hora, pues al cabo de la hora. Es decir, si nosotros vamos a un gráfico de, por ejemplo, una hora, vemos que aquí nos pone que queda 1 minuto 48 para que se cierre la de la hora. Y veis la pinta que tiene la de la hora. Que, como yo os digo, ha abierto aquí arriba, porque es el precio de apertura, ¿no? Ha caído hasta aquí abajo, pero ahora está recuperado y está por esta zona de aquí. De momento. Lo mejor que podéis hacer es ir viéndolo vosotros mismos e ir dándoos cuenta de cómo funciona, pero es muy sencillo. Vamos con el segundo punto. Vamos a empezar ya con lo que viene a ser qué es un soporte y qué es una resistencia y cómo se crea. Imaginamos que esto es el movimiento del precio, un gráfico. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que esto es una zona de soporte. Te voy a enseñar a identificarlas en el gráfico, ¿vale? En el gráfico de velas, porque, al fin y al cabo, esto sigue siendo un gráfico que podemos identificar de esa manera, ¿vale? O sea, es que no hay más. Bueno, censura en esto. Soporte. Zona en la que el precio se soporta y tú, como trader, tienes que tener en cuenta que ahí el precio, si cae, puede rebotar. Resistencia. Zona que tú, como trader, debes tener en cuenta que si el precio sube ahí, puede rebotar hacia abajo. Es decir, puede caer. Mirad, si vemos un gráfico así, que sería una especie de rango lateral en el que el precio se está moviendo de manera lateral, ¿no? Nosotros sabemos que esta zona de arriba es una zona de resistencia, porque se está viendo, y la de abajo es una zona de soporte. Es decir, el precio de aquí arriba cae aquí y rebota a la parte de arriba y rechaza. Vuelve a caer aquí y dices, oye, esta zona donde el precio rebotó ya una vez, igual puede volver a rebotar otra vez. Y la vez que, pim, rebota y vuelve a subir esta zona de resistencia donde el precio se rechazó, sabes que puede rechazarse y ves que la rechaza. El precio vuelve a llegar aquí abajo y se vuelve a soportar y se da la vuelta. Y llega aquí arriba y sabes que perfectamente puede rechazarla y volver a rebotar aquí, ¿de acuerdo? Porque tienes en cuenta que es una zona de resistencia. Ahora, ¿qué ocurre si se rompe? Bien, una zona de resistencia rota pasa a ser considerada como un posible soporte. Es una zona que tú tienes que tener en cuenta en la que el precio puede hacer esto. Imagínate que la rompe y luego puede apoyarla utilizándola como soporte. Una resistencia rota se convierte en un posible soporte. ¿De acuerdo? A lo mismo que ocurre si, imagínate que el precio aquí vuelve a rebotar porque esto es una zona de resistencia, pero en la zona de soporte lo rompe, un soporte roto pasa a ser una posible resistencia donde el precio puede volver a caer, ¿vale? Pues si os interesa el movimiento en el que un soporte se rompe, el precio vuelve a subir y toca ese soporte que ahora le hace de resistencia y cae, se conoce como pullback en trading y si el precio lo rompe por arriba, se apoya en la zona, se rompe la resistencia, se apoya en la resistencia usando la de soporte y se va hacia arriba, se conoce como throwback. Ya está, pues si os interesa. Pero para que sepáis cómo funciona un soporte y una resistencia. ¿Cómo lo identificamos en el gráfico? A mí es lo que me interesa. Quiero saber cómo identificarlo en el gráfico. Bien, cuando hablamos de soportes y resistencias hablamos de zonas, ¿vale? No un sitio exacto, sino hablamos de zonas. Zona que hace de resistencia al precio y zona que hace de soporte al precio. Eso que quede bastante claro. ¿Cómo lo vemos en una vela japonesa? Vale, entre el precio de apertura y cierre, es decir, mirad, vela verde la que lleva la U. Imaginaros la que está de color verde y vela R, la roja, ¿no? Esto, imagínate que es la vela verde abre aquí y acaba cerrando aquí. Y la vela roja abre aquí y acaba cerrando aquí. Entre el precio de cierre de una vela y el precio de apertura de otra, podemos decir que se nos ha creado lo que viene a ser un soporte o una resistencia. Esta zona, digamos que podría ser considerada, hablamos de zonas, recordadlo siempre, puede ser considerada como una zona de soporte o de resistencia. En este caso, resistencia, ¿no? Porque el precio empieza de abajo hasta arriba, cierra aquí, abre aquí y hasta abajo. Digamos que esto es considerado una zona de resistencia. Ahora, imaginaos que es al revés, que primero está la vela roja y luego la verde, por ejemplo. Es que ahora lo vamos a ver en el gráfico y lo vais a entender. Esta vela es color rojo, rojo, y esta es verde, ¿vale? Como va primero la roja, pues sabéis que la roja abre aquí, el precio baja hacia abajo, cierra aquí. Y después sale una vela, que es esta, que el precio empieza aquí y termina aquí. Nos ha creado una zona de soporte, que es la zona de abajo. Lo vais a ver por aquí, muy sencillo, mirad, para que aprendáis. Ahora me vais a entender lo que estoy diciendo. Mirad esta zona de aquí. Esto es como se está moviendo el precio, ¿vale? Os dais cuenta de que aquí hubo este cierre de vela, que luego el precio cae aquí y luego vuelve a esta zona otra vez, ¿vale? Mirad la zona. Es que se puede ver. El precio vuelve a subir a esa zona, otra vez a esa zona, y tiene todos esos rechazos. Rechazo, rechazo del precio, rechazo del precio, el rechazo del precio aquí. Eso nos crea las zonas de resistencia, que lo estáis viendo por aquí. Estos cierres de vela, entre el cierre y la apertura, que veis que hay la vela verde que sube, que sube y cierra ahí, y después sale la vela roja que rechaza esa zona y cierra aquí. Esto nos crea las zonas de resistencia, ¿vale? Eso sería una resistencia, que como veis en un futuro, aquí, ha hecho de resistencia. Porque el precio no, el precio ha llegado ahí y vuelve a salir la vela roja, que no consigue superarlo. Y vuelve a llegar ahí y vuelve a salir rojo, todo para abajo, que no consigue superarlo. Es una zona de resistencia. Lo podemos ver de esta manera, muy sencillo. Mirad, os lo voy a poner así. Vamos a poner esto. Aquí. Y eso que hablamos de zonas. Siempre lo digo, hablamos de zonas. Nosotros tenemos esto aquí. Mirad cómo podéis identificar esto con estos cierres de vela. Sí, porque siempre recordad que hablamos de zonas, no un sitio exato. Pero mirad cómo tiene este toque aquí a esta zona, ¿vale? A la línea roja. Los toques, otro toque, otro toque. Donde vemos que el precio lo que hace es rebota, rebota, vuelve a caer, rebota. Y al final lo rompe con fuerza aquí. El precio rompe con fuerza la zona de soporte, que hemos dicho que era un soporte. Y ese soporte se convierte en una resistencia, ¿vale? Resistencia, que el precio aquí la toca otra vez intentando superarla y no puede, la rechaza. El precio lo toca otra vez intentando superarla y no puede, la rechaza. Aquí el precio sube, ¿veis? Se apoya encima. ¿Veis el cierre de vela? Como se está apoyando ahí. Pero no consigue consolidar por encima. Y vuelve a romperla con fuerza, convirtiéndola en una zona de resistencia, que a día de hoy, donde está el precio de Bitcoin, pues no hemos podido superar de momento. ¿Por qué os digo que siempre hablamos de zonas? Porque tenéis que identificarlo como una zona, no como un punto exacto. Vais a ver cómo funcionan en un gráfico de una manera muy sencilla. Vamos a venirnos para eso al pasado y vamos a poner hasta el modo repetición este. Al pasado nos venimos aquí, por ejemplo. Aquí donde veis que está este cierre de vela. Ese cierre que veis aquí arriba. Cierre con el rechazo. Ya sabes que esto puede ser una posible zona de resistencia en un futuro. Como veis el precio, esta zona de aquí, ¿vale? Hablamos de zonas siempre. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Como siempre hablamos de zonas, lo sabéis. Zona de resistencia, donde veis cuando el precio se gira, una vez que el precio llega aquí, vamos a poner el modo repetición. Estamos aquí. ¿Vale? Veis que el precio en su día subió ahí. Tú ahí, aquí no sabes nada porque tú el futuro no lo puedes predecir. Eso está claro. Puedes especular que es diferente. Siguiente vela. Aparece esto. En una zona que veis que tenemos este cierre de aquí. Cierre entre una vela roja y una vela verde que podía ser interpretado como una zona de soporte. ¿Vale? Que el precio prácticamente es que se ha frenado ahí. Como lo veis, el precio ha llegado. ¡Pum! Absorción hacia arriba. Si le damos hacia adelante. Aquí. Otra vela. Otra vela. Vemos que se empieza a girar. Cuando el precio se empieza a girar, nosotros sabemos que esto es una posible zona de resistencia. Esta zona de aquí. ¿Vale? Nosotros lo sabemos. Como trader, podemos identificar que es una posible zona de resistencia. ¿Y qué vemos? Que el precio llega ahí. Empieza a dejar una mecha por arriba como que está rechazando. ¡Pum! Vela roja. Rechazo. ¿Lo veis? El precio no consigue superar esa zona en ese momento. Y cuando el precio vuelva a llegar, veis como de primeras empieza teniendo su rechazo. Porque la gente está identificando esa zona como una zona de una posible resistencia. ¿Veis? Empieza rechazando y el precio ya la rompe con fuerza. Entonces, ¿qué sabemos? Que si tenemos una caída ahí, esta zona va a ser identificada como un posible soporte. Sencillo. Esto vosotros lo tenéis que ir practicando poco a poco, ¿vale? Ya sabéis que aquí en mi canal hacemos análisis diario. Subo análisis diario. Así que suscríbete y poder ver mis análisis para ir tomándolos en cuenta de cómo yo voy haciendo trading. Si quieres aprender, pues yo creo que es una buena manera. O conmigo o con otro trader que te guste, que tenga un canal de YouTube. No hay problema, ¿vale? Pero el caso es aprender. ¿Qué podemos ver aquí? Fijaros que curioso. Si nosotros nos entramos en esta zona, sabemos que hay zonas también de soporte y resistencia. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Para que veáis que zonas antiguas pueden hacer de soporte y resistencia. Tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, mirad. Modo de repetición otra vez. Vamos a poner por aquí. Antes de la caída que hubo hace un tiempo. Fijaros. Es que de hecho hasta voy a extender el cuadradito este. Para que lo veáis. La zona que teníamos en cuenta antes que hacía de resistencia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta también una cosa. ¿Vale? Que la parte baja aquí, esta, que vemos que tiene... Todos estos toques. Otro toque aquí que se frena. El cierre con estas mechas. Otro toque aquí. Que vemos que el precio se ve. Es que por los ojos te entra que va haciendo sus rechazos hacia arriba, ¿no? Esta zona también la tenemos que identificar como una zona de posible soporte o resistencia. En el caso, si caemos de arriba a abajo, pues será un posible soporte, ¿no? Es decir, esta zona de aquí. Vamos a extenderla. Y ahora nos vamos aquí al pasado. Aquí nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Pero podemos saber que si el precio rompe, esta es una posible zona de soporte. Porque la estamos agarrando de arriba a abajo. Es decir, esto, ¿no? Que es una posible zona de soporte. Si el precio la rompe, sabemos que luego será una posible zona de resistencia y que esta es la posible zona de soporte que tenemos más abajo. Vale. Vamos a ir dándole. Primero, le damos clic. Siguiente, siguiente, siguiente. Lo que vemos es que el precio está haciendo rango y ¡pum! De golpe sale una vela roja que, si le damos a la siguiente vela, vemos que está rechazando por la parte baja. Es decir, está tratando de soportarse en esta zona de aquí con este cierre de vela que también vemos que es una zona de soporte, ¿no? Es una posible zona de soporte. Le damos a siguiente. Le damos a siguiente. Vemos que el precio se ha soportado ahí. ¡Pum! Pero empieza a romper. Empieza a romper y va llegando a la siguiente zona que tenemos en cuenta de soporte. Y como trader tienes que tenerla en cuenta. Y vemos que la rompe de golpe porque hubo una caída bastante gorda en ese momento. Por eso recordar que siempre hablamos de posibilidades. Pero donde se ha frenado el precio, como veis, es en la siguiente zona de soporte, que es la de aquí abajo. Que hemos dicho. Que era otra posible zona que tenías que identificar como trader. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Que el precio, en este momento, ha caído y ha dejado toda esa mecha por debajo porque cayó aquí y la vela cerró aquí. ¿No? Está entre dos zonas ahora mismo el precio que en el pasado hicieron de resistencia y de soporte, ¿no? Vale. Pues atentos. Las tenemos marcadas. Vamos a ir dándole a la siguiente. Mirad. ¿Veis? El precio llega a la zona de resistencia. Lo estáis viendo. ¿Y qué pasa? Vamos a ir dándole a la siguiente. Pum. Que el precio la rechaza. Y se vuelve hacia abajo. ¿Veis cómo aparece la vela roja? Pum. Cae a la parte baja. Y el precio ahí rebota. Sube a la parte alta. Mirad cómo el toque de la vela. Y el precio ahí, ¿qué pasa? Rebota hacia abajo. La intenta romper. Ahora la intenta romper, pero vemos que siguen apareciendo velas con rechazo. El precio rechaza ahí. El precio tiene el rechazo arriba. Vuelve a subir a la parte de arriba. Sale lo que viene a ser otro rechazo a la parte baja. Y mira. Otro rechazo en la parte baja hacia arriba. ¿Vale? Recordad que siempre hablamos de zonas. Son zonas que tenemos que tener en cuenta. Ahora seguimos. Vemos que el precio vuelve a llegar a la zona de resistencia. Y otra vez hacia abajo. Porque es una zona que hace resistencia al precio. Se viene otra vez a la parte de abajo. Zona de soporte. Y el precio vuelve a rebotar hacia arriba. Para que veáis cómo funcionan los soportes y la resistencia. Rechaza aquí. Otra vez. Hacia abajo. A la zona que tenemos que identificar como soporte. Otra vez hacia arriba. ¿Veis? Ahora. ¿Qué sabemos? Estando aquí. Simplemente decirme lo que nosotros sabemos. Porque gurús no somos. Pero sabemos que si el precio va arriba. Zona de resistencia. Si el precio va abajo. Zona de soporte. Así nosotros podemos identificar zonas de posible compra y venta. Que el precio se vuelve. O se va para arriba. Pues nada. Mirad. Ahí que estaba indeciso. Vuelve a la parte de abajo. A la zona de soporte. Y otra vez hacia arriba. ¿Veis? Fijaros en esa vela anterior que ha aparecido. En la que el precio os toca ahí. Y de primeras tiene un rechazo. ¿Vale? Pero después sigue, 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 sigue. A la zona de resistencia. Y empieza que si la rechaza. Que si no la rechaza. Y al final aquí sí que la acaba ya rompiendo con fuerza el precio. ¿Vale? Que sabemos que si el precio rechazas aquí. Esto ahora mismo sería una posible zona. Para tener en cuenta para un posible soporte. Por ejemplo. Pero así funcionan los soportes y resistencias. Ya está. Vamos con lo siguiente. Tendencias. ¿De acuerdo? Lo que yo te he enseñado ahora mismo. Podemos decir que es un movimiento lateral. Vamos a identificar tres tipos de tendencias diferentes. Es decir, el precio podemos identificar que se mueva de tres maneras. ¿No? Tendencia alcista. Tendencia bajista. Y tendencia lateral. O rango. ¿No? Bien. ¿Qué es una tendencia alcista? Es muy sencillo. Una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos en el precio que son crecientes. No lo entiendes. No te preocupes. Lo vas a entender con un gráfico. Imaginaos que el precio empieza aquí y hace así. Lo estáis viendo, ¿no? Es muy sencillo. Esto es una tendencia alcista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez los mínimos son más altos. Cada vez los mínimos son más altos. Y los máximos de esos rebotes son más altos también. Muy sencillo. Podemos identificar que esto es una tendencia alcista. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Que vemos que el precio está teniendo sus rebotes. Tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes. ¿Qué es lo que podemos identificar en esta línea de tendencia? Es que si el precio de aquí vuelve a caer, nosotros esta zona de la línea de tendencia podemos identificarla como una posible zona de rebote. Lo mismo ocurre. En una tendencia alcista, si se perfora la línea de tendencia alcista, esta zona pasará a ser una posible zona de resistencia para el precio. ¿Vale? Y el movimiento se conoce también como un pullback. Es decir, has roto una zona que te hacía de soporte, que es la línea de tendencia alcista. Y el precio puede tener su rechazo. Tendencia alcista. Ahora, tendencia bajista. Muy sencillo. Sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, que cada vez son más bajos. Los máximos y los mínimos. No te rayas por eso. Imaginaos esto. Tiriri, 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 tiriri. Tendencia bajista. ¿Vale? Aquí la podemos identificar. Lo que viene a ser esa tendencia bajista, ¿no? Pues bueno. Aquí la tendríamos aproximadamente. Pues ahí se ve. Aquí tenemos la tendencia bajista. Máximos y mínimos decrecientes. Su toque ahí. El precio llega aquí. Es decir, imaginaos que esto viene desde aquí. El precio ha rechazado. Vuelve a subir a esta zona. Ha rechazado. Y tú aquí dices, hostia. Pues igual en esta zona el precio vuelve a rechazarlo. Porque estamos metidos en esa tendencia bajista. Cada vez los máximos son más bajos. Y los mínimos, ¿vale? Estos mínimos también son más bajos cada vez. Es una tendencia bajista. Y en la lateral, pues bueno. Que el precio se está moviendo en un rango de precios. Es decir, lo estáis viendo, ¿no? Esto es una zona en la que el precio se mueve de manera lateral. Ya está. Mirad. Nosotros podemos llamar a esto impulso y a esto un retroceso, ¿vale? Esto es un impulso y esto es un retroceso, ¿vale? Dentro de lo que viene a ser la tendencia. Digamos que el impulso es lo que va a favor de tendencia. Y el retroceso es lo que va en contra de tendencia. Impulso, el retroceso en contra de la tendencia. Impulso, ¿vale? En una bajista, pues lo mismo. A favor de tendencia tendríamos el impulso y el retroceso en la tendencia. El impulso y el retroceso en la tendencia. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Obviamente, esto sería una tendencia mayor, pero dentro de esa tendencia bajista podemos identificar otras tendencias. Es decir, podemos identificar que dentro esto sería una tendencia bajista y dentro aquí tendríamos una tendencia alcista. Y aquí tendríamos una tendencia bajista si pasamos a gráficos a lo mejor de menor temporalidad. Y entender que, claro, dentro de cada tendencia nosotros podemos tener tendencias menores. Es decir, si nosotros, a lo mejor, esto es un gráfico diario en el que estamos viendo aquí todas las velas diarias, pan, 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 que van hacia abajo, pan, 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 las que van hacia arriba, las que van hacia abajo y todo lo demás. Si pasamos a un gráfico de menor temporalidad, a lo mejor de una hora, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta de que dentro de ese gráfico de, a lo mejor, de cuatro horas o de una hora, esto era una tendencia bajista, esto era una tendencia alcista y esto es una tendencia bajista, ¿no? Pero, claro, en un gráfico que lo vemos a escala mayor, estamos dándonos cuenta de que estamos dentro de una, a rasgos mayores, una tendencia bajista, ¿vale? ¿Cómo las identificamos en el gráfico? Muy sencillo. Aquí nosotros lo que podemos ver, por ejemplo, lateral. La zona que hemos comentado antes es una zona de rango lateral. Lo habéis visto que el precio se está moviendo de manera lateral, es decir, no hay tendencia. Bueno, si pasamos a temporalidades menores, es decir, si yo ahora mismo de diario pongo una hora, por ejemplo, ¿vale? Y me vengo a esa zona que hemos marcado en el diario, fijaros cómo se vería, ¿vale? Pues, claro, dentro del gráfico de una hora, estamos laterales que lo estábamos viendo a escalas más grandes, ¿no? En el gráfico diario nos veíamos laterales, pero dentro del de una hora, por ejemplo, pues aquí se pueden identificar tendencias, ¿vale? Dentro de esto nosotros podemos identificar a lo mejor esta zona que era una tendencia alcista. Lo estáis viendo hasta que aquí se rompe, hasta que en esta zona se rompe la línea de tendencia, pero, por ejemplo, se está viendo, ¿no? Que dentro de eso hay otra tendencia que es una tendencia alcista. Es decir, veis el toque aquí, veis que luego se frena aquí, nosotros podemos identificar que en esta zona el precio podía llegar a frenarse, que exactamente es lo que ha hecho. Mirad el toque aquí de la vela, mirad el toque aquí de la vela, mirad aquí, ¿vale? Veis que el precio se frena una vez, se frena aquí otra vez y al final acaba rompiéndola con fuerza. Pero tenemos que identificar que esta zona, en primera instancia, sí que fue como soporte y el final de la que viene a ser la tendencia alcista. Pero esto, a escala mayor, en un gráfico diario, estamos viendo que está lateral, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve, por ejemplo, la tendencia alcista? ¿Cómo se identifican en un gráfico? Pues bueno, muy sencillo. Aquí, por ejemplo, tenéis una línea de tendencia alcista que he trazado por aquí, ¿vale? Mirad los toques que empieza teniendo, tienes otro toque aquí, ¿vale? Aquí, aquí, otro toque aquí, otro toque aquí y luego, ¿qué ocurre? El precio baja como que a la zona, la rompe con fuerza aquí y cuando la rompe con fuerza, ¿qué pasa? Vaya, rompe, la rechaza haciendo lo que hemos dicho del pullback y cae, ¿vale? Línea de tendencia alcista, la podéis identificar, por ejemplo, ahí o yo qué sé, por ejemplo. He marcado un par, pero es que las podéis encontrar en todos lados. Aquí tenéis esto también, ¿vale? Donde el precio, bueno, igual es que hasta si lo ponemos en un gráfico, ¿veis? Diario, pues la podemos ver incluso más clarito esto. El precio, ¿qué ha hecho? Se soporta una y dos veces. Nosotros en este momento decimos, oye, igual la puede frenar aquí, ¿no? Que vemos que en la primera vela lo que tiene es un... Como que se soporta ahí y cierra por encima, pero la siguiente la rompe con fuerza. El precio rebota. Ahora la línea de tendencia alcista la llega a tocar. ¿Os dais cuenta aquí el toque? Os dais cuenta de esta vela como toca la esto y la rechaza porque ahora es una zona de resistencia. ¿Veis? Ahí se puede ver por lo que vienen a ser esas tendencias. Eso es una línea de tendencia alcista, pero también el precio puede tener otras líneas dentro que estén más aceleradas. Es decir, mirad, aquí podemos ver otra. Esto, desde aquí abajo, por aquí arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver? Mirad. Un toque, otro toque, otro toque. El precio que aquí rechaza, que la rompe, ¿qué tal? Toque por debajo, toque por debajo, rechazando y caída. Para que veáis, tendencia bajista. ¿Cómo se ve en un gráfico? Bueno, muy sencillo. Si nos venimos aquí, prácticamente, pues, incluso lo podemos interpretar de esta manera. Fijaros. ¿Cómo podéis ver esto? Mirad. Tendencia bajista. Para que veáis cómo el precio se soporta y se resiste. O sea, es que es interesantísimo. De aquí, un toque, otro toque, otro toque. El precio la rompe por encima y se apoya una vez. Sigue bajando el precio, pero se apoya otra vez. Fijaros cómo se apoya. Y también, una vez tenemos aquí este rechazo, que veis aquí arriba, pues podemos identificar esto también. Tenemos una línea que hemos trazado, que es esta. Pero también podemos trazar desde aquí arriba otra nueva línea cuando el precio ha rechazado, que es esta. ¿Lo veis? Una vez el precio tiene su rechazo aquí y cae, nosotros podemos decir, hostia, pues de este punto, tal vez, en un futuro, tal vez en un futuro, este punto, ¿vale? Que ha creado entre esta línea y esta línea pueda ser una resistencia. O sea, aquí lo tenéis. Otro rechazo. Se entiende, ¿no? Como curiosidad, para que veáis que esto sí funciona en el tiempo, es un esto bastante interesante. ¿Os acordáis que dijimos de al principio esta zona, que es de enero del 2012? Que había tenido todos estos toques, que era de soporte, que luego en un futuro, ¿vale? El precio había vuelto a caer aquí, al mismo sitio, y había hecho sus soportes. Vamos a marcarlo para que vea ahí. Toda esta zona, ¿vale? Que hemos dicho que era zona de soporte y resistencia. Toda esta zona. Pues, ¿qué pasa si tiramos ahora el presente, donde estamos ahora mismo? Mirad, 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 y mirad dónde se ha frenado el precio estos días. Ahí lo tenemos. Podemos identificar que esto es una posible zona de soporte. Y el precio se está soportando. De momento. Análisis técnico. Obviamente, haré más vídeos enseñando patrones, figuras de precio, muchas cosas más, que los tendrás por esta lista de reproducción. En cuanto estén hechos, haré una lista con varios vídeos que os puedan venir bien. Seguiré haciendo más vídeos y le dais mucho apoyo. Obviamente, por aquí os dejaré la lista de reproducción en cuanto esté, en la que iré metiendo vídeos, haciendo tutoriales así de trading, que estén bastante sencillitos para que aprendáis. Y no te olvides, suscríbete al canal para no perderte mis análisis diarios y así poder también estudiar y aprender un poquito más. Está de locos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.